No te puedo hablar de eso porque cuando yo estaba ahí, él nunca me pegó. Yo también tenía de Europa, fue una eliminatoria. Yo creo que podemos aplaudir que salga de la Azteca porque nuestra gente de provincia también merece que nuestra selección vaya y la apoya gente que a lo mejor nos puede desplazar cada vez que juega la selección a la Azteca. Pero yo creo que en cualquier estado de México la selección va a hacer pesar su característica y cualquier equipo que venga a jugar aquí al México, él va a pesar de jugar porque creo que tenemos unas oportunas, unas acciones que son bastante imponentes a la hora de apoyar a la selección y lo único que resta ahora es apoyar a la selección y salir a la mejor libre y nosotros como club estamos en la mejor situación de ceder aquí un gran instrucción para el bien de la selección.